¡Hola! ¿Cómo están mis queridos seguidores? El día de hoy es miércoles Y les tengo un video súper especial Algunos ya se enteraron Y si tú no estás enterado, te vas a enterar En este video Porque ya se reveló Qué es lo que hay en esta caja Pero si aún no sabes, no te preocupes Hoy te vas a enterar En este video, así que por favor Acompáñenme para saber Qué es lo que hay en esta caja ¿Cómo están mis queridos seguidores? Les tengo un video muy especial Ustedes ya han visto lo que es un bonito comercial Que les había puesto Que hay una caja El día de hoy estamos en la empresa De Televisa Chacultepec Yo no sé qué hay en la caja, estoy intrigada Por saber qué hay en la caja Así que señoras y señores, acompáñenme por favor A ver qué es lo que hay dentro de esta caja Bienvenidos a un nuevo video ¡Ay, qué nervios! Vamos a ver qué hay en la caja Chicos, grabanda Bienvenidos al área digital de Televisa Aquí es donde, pues evidentemente Graban lo digital Pues sí Y aparte chavos El día de hoy me van a hacer unas pequeñas entrevistas Obviamente para el área digital de Televisa Entonces estoy un poco nerviosa Porque me estaban explicando Las preguntas que me van a hacer Y pues bueno, yo cuando me pongo nerviosa Empiezo a sudar demasiado No, que eso no está nada agradable para mí Porque aparte esta tela que traigo Que está chamara no ayuda mucho Traigo este vestuario que también no ayuda mucho Porque parece traje de baño Dijo mi hermano hoy que yo traía traje de baño Pero pues me vale, ¿no? Soy chava y estoy de moda Chavos, bienvenidos Vamos a iniciar Hoy el día va para largo Son las... Bueno, van a ser apenas las 12 del día Llegué muy puntual Entonces vamos a empezar el día de hoy Vamos a darle No he desayunado nada Más que un jugo de ácido, ¿qué? ¿Qué? Dijo era el señor Hay un ácido, me tomé en la mañana Muy rico Pero de repente yo vi así de que Jugo para la fatiga Jugo para el éste Y le digo, no me pude dar uno de cada uno Porque la verdad, sí ando muy mal Pero nada más pude desayunar eso Y ocho nueces Que me tocaba eso en la dieta A ver si al rato no me da ansiedad Y me quiero comer unos tacos Luchemos contra nuestra ansiedad Chavos, vamos a grabar Van a ver dos cámaras A esta cámara Esa donde vas a estar viendo Y la otra va a ser más cerrada Como de tus reacciones Sobre las preguntas que te vayan haciendo ¿Vas? Tú me vas a hacer el close-up Pero con los granos, amigo Chida, ¿todo bien? ¿Sí? Porque ahora que déjenme les cuento La ramcelia ahorita no puede venir Porque anda lisiada Superó la nariz Entonces fue y me antojó otra cirugía Eso no se vale Porque aún a la vez A una vez hacía tus amigos De que andan moraditos Y con cosas Sabes que ya van a quedar bien Después En 15 horas se les pasa Y una Ahorita tienen que hacer dieta Para tener que mantenerse Y eso no está padre Ahorita, chavos A esta edad Tengo 25 Yo dije No, ya no Ya no lo voy a volver a hacer Ya no puedo Ya no veo Más que la nariz Traigo ahí un piquito con la nariz Ya lo puedes diré Porque me estoy confesando de vez Más que la nariz Te lo agarro Ah, ya Va Perfecto Eh, grabando Oigan, estoy viéndome conmigo No sé cómo acomodar mi chavos Se me sale la pancita Y así No se me sale pancita Si no puedo decirle a Ramsés Es que sí voy a su A su doctor Oye, ¿no me puedo poner una canción? Sí Para pasarte No manches, me siento toda mecánica Qué cosa Que levanta el evento Soy yo Sí Cuando una se broncea ficticiamente Esto pasa, güey Dejas aquí el maquillaje Ya no dejo solo la cara Dejo el cuerpo En las telas ¡Cualizamos a León, Guanajuato! Ese viernes 22 Y domingo 24 de noviembre Al circo Y para que nadie se quede sin ver Nuestro espectáculo Todos al 2 por 1 ¿Qué? ¿Qué? Sí, paga un Y que divierte en dos Estamos instalados En la avenida Adolfo López Mateos Junto al Chedagua Y Poliforum Y aquí es una función A las 7.30 de la noche Y domingo Dos funciones a las 6 Y 8.30 de la noche Recuerden Niños y adultos Son las localidades Al 2 por 1 No se frían el show En vivo de lapicito Gomita y lapicín ¡Los esperamos! ¡Ay, qué, 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 qué ¡Al 2 por 1! Mis amigos seguidores Bueno, en esta ocasión Este, nos acaban de De dar corte Un break ¿Verdad? Entonces venimos probar un snack Me acabo echando unas galletitas Que no debería Pero no me traje nada de la dieta Y un cafecito Que chequeé las calorías que tenía Entonces, pues bueno Espero me ayude un poco Vamos a esperar tantito Tenemos que ahorita bajar Al en vivo Para que podamos ya abrir esa caja Y saber qué es lo que hay dentro Estoy muy, muy tensa La verdad es que la palabra Es que estoy muy tensa Porque no sé qué hay Pero por lo que veo Estoy en la empresa Estoy en Televisa Y eso como que me llama la atención Lo que no les dije Bueno, es que cuando llegó esa caja A mi casa, a su casa En esa caja venía Un sobre encima El otro sobre que venía Aparte Decía que no la podía abrir Y uno decía Que lo iba a abrir El día de hoy Dentro de la empresa Entonces yo sabía Que era de Televisa Pero no me han dicho qué Solamente me recibieron Esto ha sido como demasiado Muy random O sea, no me dicen No hay un por qué Y me pone como muy nerviosa ¿Acaso se ve el programa Que siempre he estado pidiendo Toda mi vida? Así que acaso Señora Azcárraga Ya me hizo caso Entonces no sé Estoy muy nerviosa Pues veamos Si esto es un programa Qué cool Si me van a hacer el favor De pasar ya mi reality Mi tele Más cool Pero pues vamos a ver Qué pasa Porque el chiste Es abrir esa guerra Entonces Pues primero salud Con un café de olla Tengo que estar abajo Para que ya me den instrucciones Así que bueno Saludcita De la buena Y vamos a esperar Un café para ser pacientes Y los nervios Se tranquilicen Señores y señores Estamos a punto De pasar al foro Estamos aquí Miren pueden observar Les voy a enseñar Esto es como el control De cámara Así y ahorita Nos vamos a meter Al forito Y vamos a saber Qué rollo Qué hay Vamos a ver Qué pasa Qué trasciende Por qué me mandaron traer Solamente ahorita Me acaban de informar Que vamos a hacer un en vivo Así es que ahorita Vamos a estar en vivo Desde las redes sociales De Banda Max Eso es lo que me acaban de decir Solamente es un en vivo Para las redes sociales De Banda Max Les puedo decir Que sí estoy nerviosa Porque solamente He hecho una entrevista Para Banda Max Que fue digital Entonces no sé Si sea relusivo a eso Espero no me haya metido En un pedote Chavos no sé De quién hablé Que por eso me trajeron Y por eso mandaron Esa caja Así que bueno Vamos ahorita al foro Y a ver qué Qué es lo que pasa En el en vivo Estoy nerviosa Porque es en vivo No hay cortes Si te equivocas Te equivocaste Ya valió Entonces vamos a ver Qué rollo Con el en vivo Acompáñenme Vamos a las redes De Banda Max Chiquis aquí ando Miren con la chamarra Todo lo que da Por los múltiples Mis múltiples enfermedades Que he tenido últimamente Aparte les va a contar El chisme Esto es lo que a veces Uno sufre Pero miren con ella Confianza es mujer Hay veces que hay hombres Que les vale y dicen Ay te voy a meter el micrófono Tiene que meter mano No pasa nada Bueno resulta que vi Que mi hermosa Tatiana La Tatiana La que yo amo Adoro La reina de los niños Por un cambio de clima Le dio parálisis facial O sea ahora estoy como Súper ciscada Súper espantada Porque los foros Hace calor y salimos Y está al aire O salimos a la calle Y está haciendo frío Entonces ahora sí Me tengo que tapar más Y miren Cargo esta Mega chamarra Tipo michelin Así está Y bueno caliente Que es entonces Siento una así Ya lo vieron Ahí está la caja Ya la vieron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 5, 4, 3, 2 Hola que tal mis queridos seguidores Yo soy Gomita Y en esta ocasión Les tenemos un súper video Que esto es especialmente Para Bandamax Para los que no están tan enterados En las redes sociales De Bandamax Y las mías Porque tú no te has sentido El chismoso A ver qué rollo Resulta que me llegó Una carta La cual no había Y me encantaría Esta noche revelarla Contigo Así que por favor Sin más preámbulo A lo que te truje Chentai Necesito saber Qué hay en esa caja Así que ya la vamos a revelar En este momento Así que siempre quise Inventar esto Producción Ya quiero saber Qué hay Qué hay Qué hay Qué hay Por eso traigo la uña larga Amiga mía Porque era muy fácil Hacer esto Pero en realidad De la uña Pues solo hay un sobre Con razón No pesaba ¿Qué dice? Querida Gomita Dios señor Querida Gomita Sabemos que te apasiona El regional mexicano Por ello Queremos invitarte A que seas nuestra host digital ¡A no! De los premios Vatna Max 2019 En el palacio Los deportes Te invitamos a unirte A la celebración Grupera Más esperada del año Un abrazo El equipo De Vatna Max Digital ¡Bueno! Soy la host digital De los premios Vatna Max Miren Esto es falso Esto no es falso Chavos ¡Ay! Ya lo pude revelar ¡Ya! Chavos No mames No mames No mames Aquí se puede decir Un chorro de groserías No mames No mames No mames No mames No mames No lo puedo creer No lo puedo creer Güey Güey Soy la host digital ¡Ay! Me dio mucha emoción Por fin Por fin me dio la oportunidad ¿Eh? En tu seta Más perra Que bonita Voy a levantar el evento En los premios Chavos ¿Eh? ¡Aaah! Soy la host digital En perra En tu cara Gracias Gracias a todos los que creen en mí Gracias a todos los que me apoyan Y sobre todo gracias a los que les encanta el regional mexicano Porque yo sé que muchos, muchos, muchos me han apoyado En especial gracias a Banda Max por creer en mí Me da mucha emoción que me den esta oportunidad Y sobre todo gracias a todos ustedes Porque yo sé que si el público Que está allá detrás de una pantalla De un teléfono No me apoyan No tenemos esta oportunidad Yo sé que ustedes me dan esta oportunidad Así que les agradezco muchísimo, 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 muchísimo Que me apoyen Gracias a ustedes Este año vamos a tener las exclusivas de nuestras redes sociales Y en las de Banda Max Porque soy la host digital Les presento, señoras y señores A la host digital de los Premios Banda Max 2019 La voy a amar toda mi vida Esa cara yo gana Esa me gusta Esa, a ver la otra Como tú la sacas de acá Estoy bien nerviosa y espero poderles entretener ese día Vamos al Palacio de los Deportes Necesito mandar a hacer todo el vestuario bien buchón Necesitamos ver qué rollo con el vestuario buchón Eso es lo que nos importa ahorita Porque ese día mi Cristian Nodal No me puede ver así ¿Así? ¿Es así? No Tiene que ver más perra Más perra que buena Y como lo dije en el video Muchísimas gracias a todos ustedes que me apoyaron Por fin, ya saben Soy la host digital A mí me va a tocar entretenerlos vía internet Así que estén muy pendientes de las redes sociales de Banda Max Y las mías Porque se van a enterar de los que están nominados Y de las categorías para que ustedes puedan votar Este año vamos a hacer un buen papel en los premios Banda Max 2019 Por cierto, les tengo también otra sorpresa Pero eso ya se los diré más adelante Cuando ya me den permiso Porque hay un premio especial Y si te gustó este video por favor compártalo Dale like Suscríbete Y comenta aquí si te emociona Con el hashtag Premios Banda Max 2019 Y lo que ustedes quieren comentar Aquí por favor La caja de comentarios Déjenmelo por favor Se los agradezco mucho Pórtense mal para que les vea bien Y nos vemos el viernes Recuerden que el viernes hay video Adiós